Los huesos servían o para adornos o para instrumentos de caza o de costura. Esta es una de las cosas que los más pequeños pueden aprender en Villalítica, una iniciativa que María y Roberto decidieron construir con sus propias manos en una escuela abandonada en la localidad granadina de Loja y que nos enseña cómo vivían en la prehistoria. Esto era un colegio que estaba abandonado en desuso y de a poquito lo vamos cambiando, lo vamos convirtiendo en un lugar muy especial. Una conexión mental entre prehistoria, antigua escuela rural y como realmente lo que pretendemos es enseñar, creemos que este es el mejor sitio. A este colegio abandonado han vuelto los niños y lo han hecho para aprender cómo vivían en el paleolítico y en el neolítico, cazando con arco o intentando hacer fuego. Todos lo pueden tocar, todos lo pueden probar y nuestra intención es que vivan la experiencia prehistórica, pero de verdad. Nosotros intentamos que esto sea un lugar de aprendizaje para los niños y para los adultos también. Cómo funciona un telar, cómo construir el lugar donde van a dormir o aprender a fabricar la pintura con la que después decorarán sus cuevas son algunos de los 11 talleres que se proponen. Yo he intentado hacer fuego. Como me ha gustado ha sido disparar con el arco y darle una rilla. Hemos estado haciendo pintura para dibujar en las cuevas. A mí lo que más me gusta es tirar con el arco. Villalítica espera empezar a recibir muy pronto las visitas de escolares para poder transportarlos a tiempos remotos.